Yo no he matado a Catherine, es una gran... ¿Qué insinuas? Que te convendría contratar a un abogado. ¡Que funcione! ¡Que funcione! ¡Que funcione! ¡Que funcione! Me ha salvado la vida. ¿Estás bien? Yo soy Blanca. Blanca Nieves. ¡No! ¡No, Blanca! ¡Blenca! No me hagas tú, por favor. No me lo querés tú. Yo no asesine a Catherine. ¡Ya, por favor! No me lo querés tú, por favor. No me lo querés tú. ¡Suscríbete al canal!